qué onda miente cómo están espero tú bien así es como vieron el video nico está dando actualmente lo que es 10 dólares al día pero antes que ustedes me pregunten por qué primeramente quiero mostrarles lo que he vendido para que tengan un punto de referencia he vendido lo que son estos dos morion y fueron un total de 470 diamantes quiero que tomen este número en cuenta para que luego saquemos las cuentas lo que es streamer br llegó al nivel 45 y justamente hace unas horas este vídeo me lo pasaron justamente por mi whatsapp este vídeo y él mostra todo lo que se desbloquea al nivel 45 y aquí está demostrando vamos a hacer una pequeña reacción este vídeo obviamente lo estaré traduciendo porque yo sé que muchas personas no saben los que portugués y vamos a ver con el vídeo él está diciendo que no compren el token y no pierda dinero porque obviamente que hay algo que está pasando con el intercambio no para vos seis pequeñitos 45 o de chat pero él llegó a nivel 45 o sea amigo ya llegó a nivel 45 el tipo seguramente metió mucho mucho dinero para hacer esto un detalle ya me fortalece aquí con sus sitios con su comentario solar por cierto le estaré dejando realmente el enlace mensaje fijaos de este vídeo y obviamente el canal obviamente suscríbase a su canal porque obviamente subió este contenido que está muy muy interesante hay que compartir este vídeo que yo to ruchando dando mi mejor me desculpa producción to a más de 30 horas en live todos bueno está diciendo que obviamente que disculpa la calidad que lleva mucho tiempo de live pero le vamos a la parte que me parece interesante por acá se vamos a ver aquí acá la función de token dentro del juego mire a él ya se desbloqueó la opción del token que esa opción de token se lo que está en el 45 y esto es lo que todo el mundo quiere saber y cómo es que funciona esa parte de tokens mire a la parte mire son los tokens como te pueden ver se cambia con lo que es diamante y fitter y papiros cada uno de ellos representa un recurso certo entonces aquí papiros aquí penas aquí lágrimas lo que está hablando sobre los recursos el cada uno representa de eso aquí a parte de subir de clase que as partes de guiar para fazer glider y aquí el propio morio que ustedes ya están familiarizados es lo que habla sobre los tokens el morio es una cosa que justamente no mostré ahorita que se vende muy muy rápido y le voy a explicar por qué si usted juntar cada uno de estos recursos con diamantes de día él está hablando el diamante de guía no el diamante que se compra en la tienda que justamente él aclara eso sobre el diamante o sea que es un diamante diferente al que no se puede utilizar el mercado aquí el usa sólo de guía caramba storming el que significa usar veguía él va a explicar cómo es lo de veguía que justamente es el diamante que no se mete en tienda es lo que está diciendo obviamente que lo que va a comentar que el diamante que tú compras en la tienda no se puede mintiar o sea no lo puede utilizar no es el mismo diamante ah storming entonces ya tengo una idea voy a comprar en otro personaje diamante por un ítem para vender conmigo yo compro y uso para él está diciendo que tengo una idea que compro el ítem o sea que compre el ítem y que lo transforme o sea que se lo pase de una cuenta a otro me imagino que le van a dar ban a esa cosa me lo que dice que tomen cuidado es que si actualmente incluso se está viendo muchas ventas no se han visto los chats global y obviamente el vídeo que subió hoy o sea la gente está comprando diamante de esa forma yo creo que la verdad que esto sí va a ser muy delicado porque o sea que tú te puedas pasar el diamante a una cuenta y otra va a estar algo roto pero en lo que tú compras el ítem o sea que tú vendas algo pueden ver mostrar acá voy acá la opción de mercado en teoría todos estos diamantes que yo tengo acá son vidas no son diamantes común porque son ítems que se me salieron en el mercado entonces ya ven conmigo que yo voy a dar más detalles para ustedes todo que usted puede y debe intentar hacer está ok él está explicando la forma que él puede hacer para hacer algo parecido justamente quiero comentar eso o sea por eso dije que está dando 10 dólares diario porque yo sé que la cuenta acá mira acá esta calculadora si sacamos actualmente la convención aunque acabo de ver que subió ya mostré un momento acá como te pueden ver la conversión de ve día aquí se muestra es 84 diamantes entonces si yo quiero exactamente ayer saque aquí le saca el mundo acá 470 ve día entre 84 tendríamos un total de 5.5 crow y el crow actualmente está en lo que es 2.12 multiplicamos acá tendríamos más de 10 dólares diario o sea menos esto fue lo que yo hice ayer obviamente si pudiera mintir token hubiera sacado lo que es 10 dólares diario que está interesante igualmente gente porque si usted puede hacer 100 ve días por día y eso otra cosa más que él está comentando que sólo se puede hacer 100 tocan al día no se puede hacer más ve día y el crow está 2.15 100 veces 2.15 200 mira será que está diciendo 215 dólares lo que está sacando con el token 215 dólares diarios craftando diamante en token pues stormy mas y ahí né cara será que está valiendo la pena hoy en la loja un pacote de 8000 él está haciendo comparación de los pacotes que si es rentable o no lo que es lo que está hablando la diferencia entre el precio comprar diamante en la tienda a lo que son hacerlos o sea obviamente la diferencia es absurda actualmente es que son esa idea de comprar en una cuenta alta y pasar para la persona compra en un ítem del mercado que usted probablemente será banido a lo largo del tiempo es lo que está diciendo o sea que no hagan lo de comprarse un ítem en el mercado obviamente amigo porque es parte de las reglas o sea no te puedes pasar ítem en el mercado aunque en al menos en el 2004 en el 2004 anteriormente decían eso y obviamente que actualmente se utiliza mucho pero yo creo que acá al menos en lo que es nico si se utilizó lo que es esta política porque ya al pasarse lo que es mercado en teoría o lo que está comentando acá el stromi el veía ya es el diamante ya pasa a ser lo que es el veía que el que podemos mintiar por el token chrome no vale de forma alguno risco mas o que você puede fazer y que acredito que eso no da ban de forma alguma é pegar os seus materiais y vendelos no mercado o sea lo que está diciendo su recomendación es vender todo por mercado o sea para obtener veía sería su mejor recomendación o sea usted está la traydando comprando recursos vendiendo recursos o seu diamante volta como veía y usted puede ir la y cunhar más y más tokens o sea lo que recomienda esa que venda recursos y obviamente que farming todo el token chrome que pueda porque actualmente el precio está muy muy disparejo es lo que está recomendando a él entonces esto es una parada muy bacana que quien pegar a nivel 45 primero terá una cierta vantagem escuchen lo que acaba de decir que quien llegue primero a nivel 45 va a poder hacer esto y se lo digo amigos llegar a nivel 45 para los dos no va a ser fácil gente los dos no van a ir a nivel 45 ya no va a poder llegar porque amigo pide muchas cosas y parte de la historia que son complicadas o sea yo creo que al menos lo que vaya 45 me maneja free to pray va a tardar mucho pero muchos meses y cinco primero terá una cierta vantagem por isso que eu disse no compre crow o sea lo que está diciendo que no compren el token porque obviamente que ya lo que están llegando van a tener una ventaja obviamente ya lo que llegaron a este nivel gastaron mucho pero mucho dinero la verdad no sé si estarán recuperando algo de su inversión pero igualmente es importante tenerlo en cuenta la tendencia es el crow llegar próximo dos 1 y 10 1 y 15 para estabilizar la relación de precio diamante con crow entonces quien llegar primero no nivel va a tirar un grande proveito por estar cunhando diamantes no es el que está diciendo obviamente que el que llegue al nivel 45 es que la verdad amigo que llegue al nivel 45 va a poder hacer esto obviamente la diferencia del precio es absurda gente o sea obviamente los que están llegando a este nivel se están ganando mucho dinero pero habría que ver como lo dije cuánto dinero se gastaron también en tokens en una hate una cierta vantagem de precio convencional de él pues stormy mas que bacana cara no meo servidor papiros está una porcaria de 800 diamantes cuando que yo puedo comprar eso? Ainda no existe ninguém vendendo mas né él está comprando que también no solamente hagan el crow sino que obviamente puedes agarrarte a otros tokens pero él comenta que tampoco lo están vendiendo es lo que está diciendo igualmente o sea que llegan 45 y vendan todo lo que les salga pues es que la verdad que sí o sea mira incluso hay ordenes para vender obviamente que se va a hacer mucho dinero también un papiros aquí así como todos otros recursos o que ditará el precio será esa esa dex todo aquel problema de servidor por bloco servidor por región será resolvido porque tantos asiáticos cuántos brasileiros cuanto quien for la retalando la diferencia de los servidores que justamente amigo hay servidores está todo muy caro y todo está muy barato esto pasó mucho en mil 4 y la única forma solucionada fue el mercado global aunque acá lo van a hacer aparentemente con lo que es el exchange directamente el token y obviamente hay que aprovechar a menos que llegue a este nivel de vender pues terá que utilizar esa dex para comercializar recursos eso fará con que o custo de una medalha para subir de clase, custo de un morion, custo de un papiros, custo de un glider, sea igual lá en Asia así como aquí en Brasil claro está comparando que obviamente que en lo que se establece el mercado va a estar todo más parejo pues que también está muy disparejo el mercado porque todo mundo poderá comprar ese recurso pela dex y eso hace que el juego sea mucho más inclusivo porque por ejemplo en nuestro bloco hoy se acaba enfrentando una dificultad para comprar un papiros por ejemplo a 800 miren por ejemplo miren cuando está aquí miren le voy a mostrar la diferencia acá donde está mercado como te pueden ver o sea aquí está en 400 el papiro y allá donde está su servidor está en 700 o sea la diferencia es absurda gente esto es importante amigo lo que acaba de comentar acá lo que voy a repetir no pierdas tu tiempo armando un personaje muy fuerte ahora que usted solo gastará dinero por no pierdas tu tiempo armando un personaje muy fuerte ahora que solamente perderás tu dinero es que la verdad amigo o sea los que están gastando dinero este juego es más que todo por divertirse o tratar de hacer algo pero ya justamente lo está recomendando o sea no inviertan dinero al menos para llegar a lo que se nieve porque perderá su tiempo ya lo acaba de decir por ego y ese será el meu y es solamente por ego lo que están subiendo así o sea es interesante lo que acaba de comentar no gastar a dinero por ego y ese será el próximo video y ese será el próximo video y exactamente lo que usted debe o no gastar porque tiene mucha gente jugando dinero fuera y no es ni creador de contenido para por lo menos dar un hype lo que comentas realmente o sea hay gente que está gastando dinero loco obviamente que no crean contenido así que bueno más que estoy vendiendo este resumen como ustedes vieron o sea si está dando esa cantidad de dinero pero obviamente que lo que está en nivel 45 llegaron gastando mucho dinero pero igualmente es importante tenerlo en cuenta o sea yo voy a seguir ruchando level vamos a ver si llegamos al nivel 45 de manera free to play no sé cuánto llegue digo yo que varias semanas o incluso un par de meses a ver si podemos lograr fundir el toque cron y a ver que podemos sacar espero que les haya gustado este video cualquier duda en comentar como siempre digo nos vemos pronto bye bye